No hemos sido capaces con el Gobierno ni de acordar las medidas en relación con la igualdad que se han aprobado en el último Consejo de Ministros, creo que en el anterior. De hecho no ha habido tiempo. Ustedes fueron testigos de la primera reunión que se convocó de la mesa por la igualdad que acordamos constituir con el Gobierno en el mes de junio y en las dos reuniones que hubo de la mesa no hubo tiempo material para poder cerrar acuerdos en esa materia. Y tenemos medidas que son importantes, pero que yo creo que en todo caso el desarrollo de las mismas va a contar con dificultades importantes. No podemos dejar de poner en valor la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros que nos parece un elemento muy importante. Como tampoco podemos dejar de poner en valor otros aspectos que tienen que ver con el subsidio para mayores de 52 años, el aumento de las semanas de disfrute para la paternidad, reservado exclusivamente para uso de los hombres, ni otros aspectos que tienen que ver con ayudas de carácter social que se han ido aplicando en los últimos Consejos de Ministros. Pero en todo caso, la derogación de la reforma laboral no se ha hecho ni total ni en los aspectos más lesivos. Y hoy queremos reiterar al Gobierno que quedan suficientes Consejos de Ministros como para que eso se pueda concretar.